¿Qué tal amigos? Buenas tardes, pues nuevamente saludándoles, mi nombre es Eduardo Pacheco, yo soy el abogado de la Casa Rescate Cristo Vive, compartiéndoles una gran noticia que el día de ayer nos fue notificada, en el tema de las demandas que habían interpuesto la comunidad homosexual en contra de supuestos actos de discriminación, en contra de la Casa Rescate Cristo Vive, del Pastor Carlos Pacheco y del personal mío, Eduardo Pacheco. El día de ayer nos notificó el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito que la resolución final que pone conclusión a estas demandas es de que dejan sin efecto todas las sanciones que nos habían sido interpuestas. Nosotros le damos gracias a Dios porque sabemos que su justicia, esta justicia viene de él y exhortamos a la gente a que siga defendiendo los principios en los que creemos. Con esto concluye este capítulo de un año y nueve meses de trabajo, de contiendas hablando legalmente y ha prevalecido esta justicia. Le damos muchas gracias a la gente que ha apoyado los principios de la familia, de la moral y las buenas costumbres. Que usted sepa que así podemos construir un mejor estado si nos unimos y defendemos los modelos y los principios de la familia. Muchas gracias por su atención.